Música Yo le invito para que abra su Biblia en Mateo capítulo 6 Versículos 6 al 8 Dice así la palabra Mas tú cuando ores Entra en tu aposento y cerrada la puerta Ora a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que ve en secreto Te recompensará en público Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles Que piensan que por su palabrería serán oídos No os hagáis pues semejantes a ellos Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad Antes que vosotros le pidáis Levanta tu mano y comienza a orar Comienza a pedir una bendición para hoy Padre gracias Comienza a orar Tú vienes no a cumplir un rito religioso Tú vienes a pedir una bendición de Dios Dios está construyendo una vida de gloria contigo Una vida influyente Tú necesitas ser equipado A eso estás aquí A recibir el equipamiento A recibir la unción A recibir la impartición del cielo O la instrucción Pueda representar respuestas para la tierra Bendícenos Padre Aviva nuestra vida Aviva nuestra vida Dile Señor aviva mi vida Aviva mi vida Habla hoy para mí Instruyeme Equípame Lléname de una unción nueva Padre Quiero ser un intercesor Que mueve el cielo a favor de la tierra Quiero cambiar las condiciones de mi vida Quiero cambiar las condiciones que me ha tocado vivir Quiero cambiar el medio en el que me tocó vivir Quiero ser un hombre, una mujer que cambia El lugar donde tú le has puesto Por el poder de la oración Declaro que soy influyente Declaro que mi oración trae bendición a otros Declaro que con mi oración otros son bendecidos Declaro que con mi oración preparo en los aires Una gloria que no solo toca mi vida Que no solo toca a mis generaciones Sino que alcanza para salvar a otros Para impactar a otros Para bendecir a otros Recibo una impartición del cielo esta noche Declaro los cielos abiertos En favor de mi vida Dispongo mi corazón Dile dispongo mi corazón Para ser adiestrado y equipado Para un nuevo nivel de gloria En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento Ok Quiero decirte que el objetivo De esta escuela de hoy Número 97 No es ni ridiculizar Ni evidenciar Ni evidenciar las diferencias de otros Ni los errores Que tal vez tú y yo hemos tenido Cuando estamos orando Eso no es lo que estoy buscando Lo único que yo busco es Que podamos llevar Nuestra vida de oración A otro nivel A un nivel más productivo Más sincero en nuestra relación con Dios El tema de hoy Características De una oración religiosa Diga conmigo Características De una oración religiosa Escúchame Te estamos enseñando a orar Pero podría haber un peligro Y es que tú aprendiendo a orar Pierdas el formato del cielo Y tomes el formato de la religión Y aprendas a pasar tiempo En oraciones largas Que no sirven para nada Porque son oraciones religiosas Necesitamos asegurarnos Que nuestra oración Logra el objetivo Que Dios tiene con ella ¿Estamos de acuerdo? Ok Somos una generación De intercesores ¿Cuántos son parte De esa generación de intercesores Que Dios está levantando En esta nación? Ok Como una generación nueva De intercesores Que Dios levanta Debemos superar Las formas Que han conducido La iglesia Hasta el estado actual Si no superamos Lo que la iglesia Ha hecho hasta aquí Estoy hablando Específicamente De nuestra ciudad De Toronto Si no superamos Ese formato No podremos llegar Más lejos Que lo que ha llegado La iglesia hasta aquí Y seremos una continuación De un formato oxidado Que no está dando Muchos resultados ¿Por qué sé Que no ha dado Muchos resultados? Porque veo El tipo de vida De muchos creyentes Y no se parece A lo de Jesús Porque veo El estado De muchas iglesias Y no se parece Al cuerpo de Cristo Y porque veo La gente allá afuera Que no es cristiana Que no respeta La iglesia Y si no nos respetan No es porque Ellos son malos Ellos no tienen En sí mismo La capacidad De respetarnos La única forma De que el mundo Nos respete Es cuando vean A Jesús En nosotros Por eso necesitamos Llegar a otro nivel Estamos de acuerdo Hay algo que ocurrió En el congreso De Venezuela Creo que fue Este año pasado O el anterior No recuerdo bien Pero Me lo contó alguien Me lo contaron aquí Me lo contó un líder De allá también Estaban en la oración Y los líderes Que habían ido Con los muchachos Se fueron En ese momento Creo que a traer agua Porque no había agua Y entonces Se van a traer agua Y se quedaron Los muchachos Solos Allí al pie Y en ese momento Creo que fue Uno de los líderes Que bajó Y dijo Alguien de Canadá Que suba a orar Pero los líderes Ahí no estaban En ese momento Entonces Buscaron al primero Que vieron Que creo que fue A Pipe Suba, suba usted Le toca a usted Yo dije que sintió Pipe Cuando subió Más de 200 mil personas Ahí con ese micrófono Y se puso a orar Pero A lo que voy Es que cuando Terminó la oración Una de las personas Que estaba dentro De los organizadores Dijo Wow Ese muchacho es el líder No, no, no Es ese de los líderes No están Se van a traer agua Este es otro Entonces Lo que dijo el muchacho Es el líder Allí dijo Si ese no es líder ¿Cómo orarán los líderes? Se nota que De la iglesia Oran bien Ok Más o menos Eso es lo que Tenemos que lograr Que cualquiera de nosotros Tenga una oración Que impacte Por el poder Y relación con Dios Que refleja ¿Cuánto dicen amén? Pero Si hay algo Que se presta Para una actitud Religiosa Es la oración Un religioso Metido en una oración Religiosa Se siente Como pez en el agua A un religioso Le gusta la oración No por comunicarse Con Dios Sino porque allí Tiene silencio Para expresar Todo el óxido Que tiene en su alma ¿Me está entendiendo? Dígale a un religioso Que ore Y él va a estar feliz No porque habla con Dios Sino porque va a poder Hablar Con los hombres Y simularle a los hombres Lo que él quiere Presentarle a otros Y los religiosos Se han tomado Las iglesias ¿Sabe por qué Se han tomado Las iglesias? Porque el resto De los creyentes Dejaron de orar Nosotros Nos enojamos Que porque En las escuelas Ya no dejan No dejan orar Pero para que Peleamos Porque en las escuelas No dejan orar Y en las iglesias Ya no oran Es más delicado Que no se oren En las iglesias Que en las iglesias No quieran orar Pues que no oren Pero que se oren En la iglesia Que es en la casa de oración La iglesia es casa de oración Al sido Jesús Mi casa Casa de oración Será llamada Y como los creyentes Dejaron de orar Y empiezo Por los pastores Los pastores Dejaron de orar Al dejar de orar El pastor Le entregó el micrófono A otro Y ese otro No siempre tiene espiritualidad Y termina volviéndose El capataz de la iglesia Porque es el único Que sabe orar ¿Han visto eso? ¿No han visto eso? No estoy hablando De nuestra iglesia Nuestra iglesia Está capacitando gente Por eso rotamos gente orando Pero hay iglesia Donde el pastor Está en la oficina Comiendo Mientras la gente Está orando Y es uno solo El que dirige Y así hace su show privado Los religiosos Se tomaron las iglesias Porque la iglesia Dejó de orar Y ellos terminaron Controlando la iglesia Con su show religioso La oración espiritual Y la oración religiosa Pueden tener Los mismos ingredientes Son muy parecidas Pero la diferencia Es que la oración espiritual Es una vivencia De relación con Dios Mientras que La oración religiosa Es una imitación Maquillada Y vacía Tan maluco Con las imitaciones ¿No? ¿A cuánto les ha pasado Que les han metido Una imitación Por original? Usted va y se compra Un reloj ¿No? Va y mira Fósil Y lo ve Enseguida va y mira El otro Fósil Cuando mira bien Dice No, usted se siente Como diferente Y mire No dice fósil Sino cosil Así pasa con las lociones Aparece Sensations Y después Tentations Parecidita ahí La una vale 80 dólares La otra 15 Eche la segunda Para que vea La roncha que le sale Pues igual pasa En la vida espiritual Aprendemos Todos los mecanismos Para que parezca original Pero no hay vida Vamos una vez más A Mateo 6 ¿Les parece bien? Lo veo Lo veo como Como tensionados Ningún Hoy voy a hacer el ejercicio Si se me quedan tan quietos Los pongo a ser aeróbicos Porque si no quieren Alabar a Dios A menos que hagan ejercicio Ok Más tú cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ahora a tu padre Que está en secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Aquí está hablando Sobre la oración pública Y la oración privada Son dos tipos de oraciones Cuando tú estás orando Asuntos personales Ve y cierra tu puerta En tu cuarto Que a nadie le interesa Si no a Dios y tú Ni siquiera a tu mujer O a tu marido Vete a solas Habla con Dios a solas Eso es diferente A la oración corporativa Que tú presides Esta es una oración Donde ya hay Unas directrices Específicas Estamos de acuerdo Amén Estamos de acuerdo Cuando tú quieres Hablar con Dios De cosas privadas No puedes usar El tiempo De la oración corporativa Porque lo que Terminas haciendo Es convirtiendo La oración En un decorado De tus errores Y terminas Exaltándote en público Lo que tú eres Y no es eso Lo que Dios quiere En la oración Si tienes que hablar De tus virtudes Con Dios Si tienes que hablar Con Dios De tus logros Si tienes El deseo De aparentar Superioridad Hazlo en privado Ve y dile a Dios Que tú eres muy bueno Habla con Él En privado Dile que tú eres Mejor que todos Y allá verás Cómo te trata Pero no lo hagas Delante de otros hermanos Es muestra No sólo De un gran complejo Sino de no tener Espiritualidad Alguien dígame Ok Dice el 7 Orando No uséis vanas Repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por su palabrería Serán oídos Muchas personas Durante la oración Se dedican a repetir Frases vanas Y religiosas Y eso no inclina El oído de Dios Al clamor de los hombres Dios no oye Porque repitamos Frases de cajón Frases de cajón Y no voy a hablar De las frases Que nos enseñaron antes Hablo de las que enseño yo Abre los cielos Abre los cielos Si usted no está Con su corazón En el puesto Usted está rezando Cuando usted le da Por decirle a Dios Abre los cielos Es porque usted Está siendo consciente De que necesita Que algo superior Venga de Dios Para tu vida O para aquello Por lo que está intercediendo El ocho dice No os hagáis pues Semejantes a ellos Habla De los que no saben orar Dice porque vuestro padre Si le quita un poquito Debajo Está golpeando No os hagáis pues Semejantes a ellos Porque vuestro padre Sabe de que cosas Tenéis necesidad Antes que vosotros Le pidáis Muchas personas Usan repeticiones No siempre Por intereses religiosos Sino por desconocimiento Ellos creen Que la oración Es enterar a Dios De todas sus necesidades Cuando Dios Todo lo sabe Dios quiere Que le hablemos De nuestras necesidades Pero no se trata De comenzar A contarle Todo y todo Y todo Creyendo que Cuanto más diga En la oración Fue mejor la oración A veces Podemos orar Todo menos Lo que Dios Está esperando Que le digamos Hay un principio Lógico en la oración Y esto se lo aprendí Al pastor Omar La oración Tiene Una función Más de adoración Que de cualquier otra cosa Porque cuando lo adoras Lo conoces Y en la adoración Te das a conocer Mientras que el que no Sabe adorar en la oración Lo que hace es Dedicarse a echarle cuentos A Dios A ver si Dios Le cree el cuento Y le da lo que pide Es por eso Que hoy vamos a hablar De las características De una oración Religiosa ¿Cuántos quieren conocer Las características? Ok Vamos a verlas Comenzamos Déjenme Me tomo Mi agüita Si enseñando esto Sale a relucir Algún error Estamos aprendiendo Dígale Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Dígale Mira el miedo Dígale Con misericordia Por favor Dígale Primer característica De una oración Religiosa Como lo decía El Señor Jesús La oración Religiosa Está cargada De vanas Repeticiones Aprendemos Repeticiones Y entonces Comenzamos Santo Aleluya Gloria a Dios Te alabo Te bendigo No sabemos Ni que estamos diciendo Es como una retahila Que no tiene nada De espíritu Se oye bonito Se oye religioso Pero no trae corazón Para que nuestra oración Sea efectiva Debe tratar de incluir La palabra de Dios Pero muchas personas En la oración Solo citan la palabra Para rellenar Los vacíos De comunión Que tienen con Dios Cuando tú no tienes Una gran comunión Con Dios Te sirve mejor Decir todo lo puedo En Cristo Que me fortalece El Señor Mi pastor Nada me faltará Bueno Es en la Biblia Y vale citarle En la oración Pero no como un remoquete Para aislarte De lo que Dios quiere Y es que abras tu corazón Eso dice la palabra Dame hijo mío Tu corazón Aclaro Es importante Citar la palabra En la oración Pero no de una forma Mecánica No para Para tratar de ocultar Mi falta de comunión Hay gente que usa Palabras y remoquetes Religiosos Que lo único Que demuestra Es un deseo De ser tenidos Por los demás Como espirituales Porque creen Que decir Dios Gracias Por este día Los va a hacer ver Como pequeños Espirituales Entonces prefieren decir Santo Aleluya Gloria Tu nombre Te bendigo Una cantidad De retahili De cosas rarísimas Que aparentan Pero que no logran Objetivos espirituales Cuando una persona No tiene espiritualidad Real Aprende el lenguaje Que lo simule Aprende a hablar Como si fuera Sin serlo Y los que no son Espirituales Que están al otro lado Dicen Wow Que oración Porque se oyó Bonita Dígan amén Están muy callados Es necesario Aprender a orar De nuestros mentores Es un principio Bíblico Jesús le enseñó A sus discípulos Porque sus discípulos Le dijeron Así como Juan Le enseñó a los de Le enseñanos tú A nosotros O sea que es bíblico Que un mentor Le enseñe A sus discípulos A orar Es decir Un hijo espiritual Mío como debe orar Como yo oro Es lo lógico Pero eso no significa Que va a aprender Mis propios Mis propias palabras Y mi propio lenguaje Sin tener mi espíritu Porque la clave De la oración No es transmitir Las palabras Sino transmitir El espíritu Cuando Juan Le enseñó A sus discípulos A orar Lo que hizo fue Mostrarle su espíritu Y transmitírselos Para que ellos Oraran en la misma Visión y enfoque De su ministerio profético Cuando ellos Hablan con Jesús Los discípulos de Él Y entonces Jesús Les enseña El Padre Nuestro No les está enseñando Un rezo Ni católico Ni evangélico Les está dando Su espíritu Acérquense a Dios Como a un padre Y háblenle De estas cosas A tal punto Que en una de las versiones Dice Vosotros pues diréis así Otra versión dice Cuando oréis Usar estas palabras Padre Nuestro Que está en el cielo Pero no es imitar Las palabras Sino darle una continuidad Al espíritu Y a la visión Que tu mentor Te está dando Alguien dígame ¿Me están entendiendo Eso o no? Ok Segundo ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿De qué estamos hablando hoy? Característica De una oración religiosa ¿Cuál es la primer Característica? Una oración religiosa ¿Qué? Está cargado De vanas repeticiones Segunda característica De una oración religiosa Una oración religiosa Generalmente Son oraciones largas Sin objetivos claros Hablan de todo Se pasean Por todas las circunstancias De la vida Por toda la Biblia Oran hasta por el perrito De Juanita Y por el loro De no sé quién Y por el video Que viene en internet Que no los dejó dormir Oran de todo Pero no hay objetivos Parece más como Un muro espiritual Con Dios El Facebook con Dios Más que la expresión De un corazón Que está comunicándose Con su padre Es más productiva Una oración concisa Y llena de transparencia Que una oración extensa Sin ella Es mejor Una oración corta Transparente Clara Mira la oración De Javes Un hombre lleno De complejos Como digo yo Facturado Para ser un mediocre Y un perdedor Por su misma mamá Que lo condicionó A ser un perdedor Pero fue Y habló con Dios Y solo le hizo Cuatro peticiones En su oración Si me dieras bendición Si tu mano Estuviera conmigo Si me libraras Del mal Para que no me dañe Si me Si ensanchara Mi territorio Cuatro peticiones Y dice Que Dios le concedió Todo lo que pidió Porque la clave No está en oraciones Extensas La clave está En transparencia De corazón Ahora No vaya a sacar Alguno La carne Para decir Por eso yo Mi oración Son cinco minutos Fructíferos Y no más No Jesús nos puso Una meta Dijo Ni tan solo Una hora Ni tan solo O sea que para Jesús Una hora Era como el punto Básico Mínimo Ahora Si no tienes Si no para orar Sinceramente Quince minutos Hazlo bien Que quedarte una hora Ahí repitiendo Bobadas Y pensando en el Sancocho Y en los fríjoles No Mejor ora Quince minutos Bien Y le dices Señor Ni tan solo Una hora Te lo confieso Ayúdame Estamos de acuerdo Él habló de orar Al menos una hora Pero eso no significa Que hacerlo menos Es síntoma de pecado Puede ser síntoma De que estás aprendiendo De que estás creciendo Todos debemos crecer En comunión con Dios Pero no se trata De rellenar Nuestro tiempo Con Dios Con palabras vacías Se trata De aprender A disfrutar De su presencia Disfrutar Diga conmigo Disfrutar Disfrutar De esa presencia Que te da paz De esa presencia Que te restaura De esa presencia Que te impulsa De esa presencia Que te regaña Y te dice No lo estás haciendo bien Y lo disfrutas Porque es mejor Ser corregido Por el Dios del cielo En la intimidad Que ser expuesto Por el diablo Ante los hombres Debemos diferenciar Entre la oración De comunión íntima Que es la que abre El corazón Para expresarle A Dios Nuestro sentir Y la otra oración Que es la oración Pública La corporativa Que esta es una oración Incluyente Que expone Los propósitos Colectivos del cuerpo Estamos de acuerdo Entonces claro Hay unos tiempos De oración Pastor pero Porque oramos Media hora Eso deberíamos dejar Hasta que el espíritu Diga Hasta que el espíritu Diga O hasta que tu desorden Quiera Una cosa es la oración Privada Otra cosa es la oración Corporativa La oración corporativa Tiene unos objetivos Hablamos con Dios De esos objetivos Puede haber un momento Un día en que Dios Después de la media oración Diga sigan Ese será La excepción Lo podemos hacer Cuando Dios lo diga Pero no cuando un religioso Quiera prolongar Nuestro tiempo de culto Y poner a todo el mundo A bostezar Y a pensar A que hora empezará La alabanza Eso no es el objetivo Es que cuando el capitán Y el dueño Viene y nos visita Y quiere más Pues dejamos que él Haga lo que quiera Pero mientras tanto Seguimos un orden ¿Estamos de acuerdo? El orden no es sinónimo De falta de espiritualidad Más bien el desorden Si es muestra De falta de espiritualidad ¿Estamos de acuerdo? Ok Vamos con el tercero 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 Diga conmigo Vamos al Tercero Ok Vamos a hacer liberación Esto día Tercero Una oración religiosa Generalmente Tiene como característica Un trato inadecuado Hacia Dios Una persona religiosa No sabe Cómo tratar a Dios Bien Porque no lo trata Constantemente Con transparencia De corazón Es decir Cuando tú tienes Una relación íntima Con Dios Lo primero que se nota Es que tú sabes Cómo tratarlo Hay momentos En que lo tratas Como un padre Que te apapacha Hay otros momentos En que lo ves Como un rey Serio y soberano Así es Dios En mi vida personal De mi oración Yo hay momentos En que llego a Dios Con tanta familiaridad Que hasta me da pena Con Él Digo papito lindo Te amo Te bendigo Estoy agradecido Pero hay momentos O días En que no puedo llegar así En que mi espíritu Me pone con tanta seriedad Que lo trato Como el rey del universo Con toda su soberanía Porque Él está pidiendo Que le dé el respeto Que Él merece Esa es la clave De alguien Que tiene comunión Con Dios Sabe lo que Dios Está pidiendo de él Estamos de acuerdo Las oraciones religiosas Pierden el foco De a quien Se están dirigiendo Es cierto que Dios Conoce aquello Que queremos expresar Y es cierto Que el Espíritu Santo Intercede con gemidos Indecibles Pero la palabra Habla de la importancia De orar en el Espíritu Y orar en el entendimiento La oración en el Espíritu Puede ser de dos formas La primera La más común La más fuerte Que es la oración en lenguas Es una oración en el Espíritu Pero también se puede orar En el Espíritu Cuando estás orando Y el Espíritu Te pone carga Por una persona Por una situación Y comienzas a interceder Por alguien O por algo Eso es una oración En el Espíritu Que el Espíritu Te está impulsando A una A una A una A una petición específica Pero además de esa oración En el Espíritu Está en la oración En el entendimiento Una persona religiosa Pierde el entendimiento De la oración Entonces comienza a decir Frases que se oigan bien Y que todo el mundo Las interprete Como espirituales Y pierde el foco Una oración Con el entendimiento Es una oración Inadecuada En la oración Les doy ejemplos Si o no Ok He escuchado oraciones Donde la gente Trata a Jesús Como el Padre Jesús tú eres mi Padre No, no es tu Padre Está desenchufado Él es tu hermano ¿Me está entendiendo eso? Otros oran En el nombre Del Espíritu Santo No es bíblico Se oran En el nombre de Jesús El Espíritu Santo Intercede por ti Con gemidos indecibles Es tu conductor El que te lleva Hasta el trono Y llegando allá En el nombre de Jesús Te dan entrada Entre otras cosas Porque el Espíritu Santo No tiene nombre El nombre es el de Jesús Que le dio nombre Aquí en la tierra Para ser reconocido Como el Hijo de Dios Y por eso es el Hijo del Hombre Tiene un nombre Ni siquiera el Padre Tiene nombre Cuando Moisés Le preguntó por su nombre Le dijo Yo soy el que soy No tengo nombre Porque no hay más dioses Soy el único A mí no me tienen que reconocer De nadie Alguien dígame Errores Algunos por ejemplo En la oración Distraídos Reclaman la sangre del Padre Padre por tu sangre El Padre no tiene sangre Él no participó De carne y sangre Fue el Hijo El que participó De carne y sangre Es la sangre de Jesús No la sangre del Padre Pastor Pero que el Señor A uno lo entiende El Señor entiende La ignorancia que tenemos Es cierto Pero debemos dejar la ignorancia Alguien dígame ¿De dónde salen esas frases? No de la ignorancia No de la ignorancia Porque una persona ignorante No sabe que la sangre Tiene un poder Eso sale Es del religioso Que quiere impresionar Y ha escuchado algo De la sangre Pero no se acuerda De quién es la sangre Y se le aplica al Padre Para que suene bonito ¿Estamos de acuerdo? Ahora Hay unos que oran Y muestran Tanta autoridad Orando Porque ellos creen Que es mostrar autoridad Y entonces Caen en errores De irrespeto a Dios He escuchado gente Que le da órdenes a Dios Ahora mismo Ay despacio ¿Con quién está hablando? Despacio Sabemos que tú eres Como el Trump De la iglesia evangélica Pero no puedes Tratar a Dios así Tranquilo Donald Espérate Después les explico Con plastilina He escuchado gente Hasta reprendiendo A Dios Dios No hagas eso Ay despacio ¿Qué? Espera Espera un momentico ¿Qué? ¿Que usted es Diosito grande ¿O qué? ¿Sigo con errores? Hay otros Que negocian con Dios Al punto De que estimulados En sus propias ambiciones Se las aplican de Dios Y le prometen a Dios Recompensarles Por darle lo que están pidiendo Eso es religión Ay Dígale que está a su lado Eso es religión Señor Si tú me das esto Yo te prometo Y Dios dice No me de nada Yo creo que necesito algo de usted Este otro es carao ¿Qué ha creído? ¿Cree que yo necesito algo suyo? Pues no lo hagas Si quiere ir para el infierno Váyase Negociamos con Dios Le hacemos promesas Tontas Que al final No vamos a cumplir Yo lo digo Porque a mí me ha pasado Yo a Dios le he dicho Señor Si tú me haces Y Dios como que me hace Recordar Usted no va a ser capaz ¿Para qué me habla bobadas? Y tengo que decirle A usted sea que yo no voy a poder Más bien hágalo por amor Que yo por misericordia Voy a tratar de obedecer Señor Si tú me das Eso Yo te prometo Que yo doy aquello Ay no habla de bobadas Que yo puedo sacar En la plata Hasta Dios En la boca de un pez No venga con tonterías No me eche cuento Ni me haga negocios Si yo lo bendigo a usted Porque lo amo No porque usted me vaya a dar Aunque después de que Dios te dé Te exige que le des Pero que la Biblia dice Malaquías Probadme en esto A los ladrones Dios le dice Prueben esto A los hijos no Porque es una nación Que lo estaba robando A la nación Todas me habéis robado A los ladrones Le dice Pruebeme ahora ladrones Si no le devuelvo A los hijos No a los hijos Le dice Traigan Los diemos al alfolín Y hay alimento Ok Hay otros que son más descarados Mira esta oración religiosa Los que presionan a Dios Con la posibilidad De que se van a perder Si tú no lo haces Señor Yo me voy a perder El pecado me va Deje Deje así No haga el ridículo espiritual ¿Usted cree que Dios dice Si no le doy Medio planeta Se me pierde Pues se pierde ¿Qué vamos a hacer? O sea que usted cree que Dios Está comprando hijos Dios no compra hijos Dios ama Y atrae gente Con cuerdas de amor Seguimos Cuarto Estamos hablando de que Siete características De una ofrenda Que no llega a Dios ¿Estamos de acuerdo? Ay como lo vamos cogiendo Diga si amén Gloria a Dios Que palabra Ok No señor Estamos hablando de siete características De una oración religiosa Cuarto Una oración religiosa Generalmente Se conoce Porque tiene un lenguaje Complicado Y técnico Comienza a orar el religioso Y usted Le quiere como sacar el diccionario Para saber que fue lo que dijo Son hechas con un lenguaje Extremadamente técnico Y complicado Que lo único que demuestra Es un deseo De aparentar Hasta ante los hombres Que tienen mucha técnica Por eso no llegarán Al corazón de Dios Jamás Algunos usan Conceptos religiosos Y teológicos Psicológicos Y científicos Que convierten La oración En una verdadera ciencia Inentendible Hablan de No sé qué La teofanía El ángel de Jehová Ahora mismo padre Que venga el rema De no sé dónde Y que caiga por aquí Que el griego dice Ay deje de la bobada Si es una relación Entre papá y un hijo ¿Te imaginas a mi hija Hablándome así a mí? Padre me puedes dar Una botella De H2O No Deje la bobada Diga agua ¿Me puedes dar Un extracto De café? No un café caliente Apádemelo por favor Complicamos las cosas Y así queremos Entonces salir a orar Oh Dios del cielo Omnipotente Grande Soberano Eterno Creador del cielo Y la tierra Tú le pusiste Las barreras al mar Suena bien Pero ahí no hay corazón Notemos como Jesús Jesús Nos enseñó El Padre nuestro Con términos Cotidianos Y fáciles Padre nuestro Que estás en el cielo Quien no conoce al cielo Quien no tiene un Padre El que no lo tuvo Al menos sabe Que ese Padre lo dejó Pero sabe que lo tuvo Santificado sea tu nombre Cualquiera tiene un nombre Venga a tu reino Saben que hay un gobierno humano Que todo el mundo lo sabe Hágase tu voluntad La ordenanza de Dios Cosas elementales Líbranos de la tentación Nos dice Ayúdanos con los pequeños Errores y defectos Que por problemas De formación interna No he podido generalizar En un carácter adecuado No Tentación de pecado Cabezón Muchos religiosos En sus oraciones Quieren demostrar Que saben más que Dios Yo imagino que Dios Oye esas oraciones Y dice Y este man De que está hablando hermano Yo no le entiendo Porque son como Unos cantinflas De la iglesia Entonces le falta Que van los pantalones Y comienzan a hacer así Dios no está esperando Tu lenguaje florido Dios está esperando Un corazón sincero Ve directo Al grano Habla con él Dile lo que sientes Y si no sabes Cómo decírselo Dile No sé cómo decírtelo Pero tú sabes Lo que siento en mi corazón Y él te va a entender Y el Espíritu te va a ayudar Con gemidos indecibles Yo creo que el Espíritu Santo Oye esas oraciones Y el Padre le dice ¿Qué es lo que este está diciendo? Y el Espíritu Santo Dice Yo no sé cómo traducir las palabras No entiendo Yo no sé cómo traducir eso Seguimos Quinto Un grave error Muy constante En la persona religiosa Es orar En nombre del cuerpo Es decir Orar en nombre De toda la iglesia Muchas personas religiosas Asumen un papel De voceros De toda la iglesia Voceros de la visión Y de la voz de Dios Para ellos Eso es religión Ese tipo de actitudes Solo desnuda Una actitud De supremacía Y de autoridad Que no se tiene Como no se tienen Usan la oración Para decir Lo que no es capaz De decirle al pastor Cara a cara Y si el pastor No tiene villa Termina haciendo Lo que el otro dijo ahí Porque es la voz de Dios No si fuera la voz de Dios Dios me lo diría a mí Si me lo dice a mí Me lo puede decir a través tuyo Pero me lo dicen privado Para yo llevarlo A mi tiempo de oración Y estar seguro Que es Dios Si no el hombre Que me guía Yo no tengo problema Que Dios dijo Que Dios diga Déjeme yo voy a llorar Tengo derecho La Biblia me dice Examina al profeta Me voy a orar Y voy a poner Cáscaras Para ver si cae o no cae Tengo derecho La Biblia me ordena Dice que yo debo ir Y evaluar A los profetas Estamos de acuerdo Ok Para nuestra seguridad Una persona madura En la fe Ora por aquello Que escucha A su autoridad Clama por aquello Que como cuerpo Ha sido determinado Para la visión Que opinan ustedes Que comience alguien A orar aquí Padre Ayúdanos para abrir La iglesia En Argentina Aquí nunca hemos dicho eso Que el Espíritu demostró Vaya a hablarle usted Vaya Coja la maleta Y vaya Pero una persona Que esté comprometida En la visión Usted lo oye orando ¿Por qué? Por la visión Del ministerio Estamos orando Por un local Estamos orando Por ensanchar Estamos orando Por la nueva generación Bendice a nuestros niños Levanta a los jóvenes Ayúdanos en el evangelio Cambia Esa es una persona Que está metida En la visión de Dios Y su oración Tiene un peso de cuerpo Todo lo que escuches A tu autoridad Óralo Porque tiene el respaldo De Dios Las personas Que oran En nombre de la iglesia Sin tener la autoridad Demuestran que esto Es un acto religioso De rebeldía Y de mala educación Darles ideas públicas A Dios Sin haberse la dado A quien Dios puso Para dirigir la visión Es un acto De irreverencia Y de irrespeto Hermano Que el Señor Nos dice Que vamos a hacer tal cosa Ella habló Con el capataz Aquí Con el que Dios puso A cuidar el rebaño Hablé primero con él No Alguien está Alguien está aquí O que A donde fueron Queremos levantar Una nueva generación O queremos una iglesia Repetida De las mismas tonterías Una nueva generación Entonces estamos aprendiendo Sexto La oración religiosa Generalmente Se convierte En una predicación Es cierto Que la oración corporativa Requiere de ciertas instrucciones Que mantengan la unidad Del espíritu Es decir Estamos orando Y entonces el que está orando Dice Hermano Colócate de pie Hermano Haz esto Eso está muy bien Porque estamos orando Orando como cuerpo No O sea si yo me pongo aquí a orar Y yo lo noto a ustedes así No yo paro O los instruyo O los regaño Alguna cosa hago Pero no voy a Dejarlos a ustedes Todos religiosos Y yo aquí quemándome En el fuego No puedo Les doy instrucciones Está bien Eso se hace Pero El objetivo El objetivo de ese Llamado de atención Y conducción En la oración Es para enfocar A la gente En la visión Para que sepan Por qué estamos orando Para orar De una misma dirección Pero escúcheme La persona religiosa No puede contenerse En su deseo De corregir De dirigir O de enseñar Él encuentra En la oración Una oportunidad Para alardear De su conocimiento De la Biblia Y de Dios Imaginen Vamos a orar Padre Yo te doy gracias Como dice Mateo Porque hay tres claves Específicas En la oración De tal cosa Y la Biblia Dice en tal parte Ey Padre Usted está predicando Está orando Lo pusieron Fue aquí a hablar Con Dios Nos llevar a la relación Con Dios No que usted venga a hablar Y nos suplante a Dios Que tengo esa palabra Dígale al pastor Que lo deje predicar Pero a nosotros Déjenos orar tranquilo Que necesitamos Es de Dios Alguien dígame No olvidemos Que orar Que es orar Como se define orar Que es orar Que es orar Hablar con Dios La clave es mantener Y promover La intimidad Con Dios Y en el servicio A Dios Todo tiene su tiempo Hay un tiempo Para orar Hay un tiempo Para alabar Hay un tiempo Para ofrendar Hay un tiempo Para predicar Todo tiene su tiempo Quiero aclarar Que la oración Es un momento Propicio Para el mover profético O sea Cuando estamos En el momento De la oración Comienza a fluir Una unción especial ¿Cuánto sientes De la unción? Ok Una Una percepción espiritual Maravillosa Pero una persona Espiritual y madura Es cuidadosa No solo Del sentir espiritual Que tenga En el momento De la oración Sino De los mecanismos Adecuados Para hablar Sobre todo Si va a hablar En nombre de Dios Porque uno De los pecados Graves Dice Dios En sus diez mandamientos Es tomar El nombre De Jehová Tu Dios En vano Y una de las muestras De un profeta O pseudo profeta Bisoño O novato Es que está loco Por hablar Mientras que una persona Que tiene unción No está loco Por hablar Está loco Por escuchar El hambre De alguien espiritual No es por hablar Sino por poder oír Quiero oír ¿Qué me dices? Muchas personas Son usadas Proféticamente Por Dios En el momento De la oración Es hermoso Pero Los religiosos Ven eso Y les gusta usar Ese tiempo de oración Como una plataforma Para hacerse oír Para hacerse sentir Y para que la gente Crea que son más espirituales Que el resto de los mortales Incluyendo el pastor En Colombia me tocó Hace años Una hermana Que la quería mucho Pero comenzó A querer desbordarse En la oración Sin ningún Contenedor espiritual Pastor Dejemos fluir El espíritu ¿Cuál? ¿El suyo o el de Dios? Hasta aquí un día Me salió con una rara Eso era en Colombia En Cali Y me dijo El espíritu Me ha dicho Que viene un terremoto Y que nos tenemos Que ir para Tuluá A una montaña El 24 de diciembre Pues váyase usted Yo que voy ahí Yo estoy acá seguro Que la tierra tiemble Yo estoy acá seguro De la bobada Me llama la atención Las palabras Que dijo la mujer Usted no está oyendo A la sierva del Señor Entonces usted es la sierva Yo que soy Un embolador o que Yo que soy Entonces yo como Que hago aquí Mala formación A estas personas Es un peligro Darles el micrófono Un religioso Ve un micrófono Y es como si hubiera Visto a Dios Se saborea Yo no sé Que gusto le dan Yo esto no le saco gusto Yo le digo a la gente Yo soy un tipo Medio Medio Charlo con la gente Pero yo soy un tipo Bastante Bastante tímido Aunque usted no lo crea Yo preferiría estar Encerradito antes Y después encerrarme Y salir acá Para mí es una zunda Que tengo que hacerlo Pero no es lo que más me gusta Creo que menos Lo que más me gusta Si usted me pone a escoger Yo prefiero irme a la calle El evangelio cambia Que estar acá al frente Para mí no es fácil Y sobre todo Porque para salir El evangelio cambia Solo necesito una gorra Y una chaqueta Para pararme aquí Necesito horas de oración Y de búsqueda No es fácil sacar esto Para otros es fácil Para mí no es fácil Yo no soy un tipo Con facilidad para esto Pero un religioso Ve un micrófono Y se saborea Ve la tarima Y eso Quiere pasar a cualquier cosa Adelante Un religioso no pierde Oportunidad para hacerse notar Él no puede pasar inadvertido Mientras que una persona espiritual Siempre mantiene un bajo perfil Él solo está interesado En lo que Dios quiera hacer con él Nada más Ustedes ven Que a mí no me gusta Meterme ni en la alabanza Acá ¿Por qué no me gusta Meterme a ministrar Ayudar en la alabanza En nada? Pues no digo a cantar Porque yo no canto bonito Pero que a bajar la gloria No mío Yo no necesito estar ahí Ahí hay otros Que lo hagan otros Ellos son los que tienen la unción Yo me hago por allá Ayudar, apoyar A bajar la gloria Porque una persona espiritual No quiere ser visto Quiere que Dios sea visto Cada que va del micrón Acorda de mí Lo miran así como Hola, uno Santo Séptimo Este es el más complicado de todos Una oración religiosa Generalmente se enfoca En atacar a otros Y promocionarse a sí mismo Lo que no tienen los pantaloncitos Para decirle a otro en la cara Se lo vienen a decir en nombre de Dios Mira Padre a los que hacen tal cosa Ay, ¿por qué no ahí le dice A los que hacen tal cosa a usted? No meta a Dios en eso Existen oraciones religiosas Que amparadas en el lenguaje bíblico Más que en un diálogo con Dios Parece más un insulto A los hijos de Dios Que un momento de hablar Con el Dios del cielo Parece que estuvieron insultando A la iglesia Esos pecadores Esos hijos del diablo Esos que Ey, despacio Es su vaina Usted necesita liberación Métanlo a la oficina Y póngale manos Échenle aceite de cocina Y sea Los religiosos Se encuentran en la oración Una ocasión Para decirle a otros En nombre de Dios Lo que no tienen el valor Para decírselo de frente En nombre de ellos O sea, una persona Yo conté que a mí me pasó Eso en Colombia Casi no No logró sanar Una mujer Una mujer que iba a la iglesia Iba muy desordenada Iba fea Los hijos todos chorreaditos Vea mi hija Arregla los muchachitos Sí, pastora Ahí estoy Y apareció una Y un día la mujer No quería volver a la iglesia Y voy y me cuenta Fue que apareció Una profeta de oficio Y fue y le dijo De parte del Señor Te vengo a decir El Espíritu quiere Que tú te vistas mejor Que bañes tus niños Que organizes tu casa Porque hay un Espíritu De desorden en ti Eso partió Esa mujer Le partió el corazón Y ella vino Y yo le dije ¿Usted qué le pasó? Me dijeron esto Y yo acepto Que una persona me lo diga Pero que Dios me mande A decir eso Y me ofenda así Dios Está ofendida con Dios No es que Dios No se lo dijo Y fui donde la persona Que el Señor me mostró No, usted el Señor No le mostró nada Porque todos ya lo hemos visto No tiene Dios Que mostrarle nada Eso se ve Solo que como no era capaz De decirle Mira ¿Por qué no arreglas mejor Tu vida Tu casa Tus hijos? Puso a Dios Y eso es pecado grave Es tomar el nombre De Dios en vano Además que hay otro pecado grave Meterse en lo que no le importa Dedito así La oración religiosa Que juzga a los demás Todos son pecadores A todos les falta para llegar Esa misma persona Enseguida voltea la oración Y comienza a hacer una exposición De sus valores De su espiritualidad De su superioridad No olviden el viejo adagio Dime de que presumes Y yo te diré De que careces Todo el que presume espiritualidad En una oración Es porque está podrido De pecado adentro Esas oraciones Son mala educación Hijo Les estoy enseñando Estamos estructurando Esta iglesia bien Señor tú sabes Que yo Deje jugar yo-yo aquí No estamos buscando yo-yo No hable de usted Y si quiere hablar de usted Hable de las cosas malas Aunque a nadie le importa Pero Señor Tú sabes Tú me has enseñado Ay deje botar corriente Deje botar corriente Es pura religión Una persona espiritual No hace alarde De lo que Dios ha hecho Y además Una persona con quien Dios ha hecho algo Se llena de profunda misericordia Por el que Dios No ha podido hacer algo en él Se llena de misericordia Oraciones religiosas Que no sirven Imaginen ¿Por qué la situación De la iglesia regular Está tan mala? Porque la iglesia no ora Y las que oran Oraciones religiosas Imagínense ¿Dónde estamos? La mejor muestra De una oración religiosa La dio Jesús Cuando nos habló Del fariseo Y el publicano Se lo leo A unos que confiaban En sí mismos Como justos Y menospreciaban A los otros Dijo también Esta parábola Dos hombres Subieron al templo A orar Uno era fariseo El otro publicano El fariseo Puesto en pie Oraba Consigo mismo Diga conmigo Consigo mismo Hay oraciones Que son solo Un diálogo interno Con tu viejo hombre Con tu hombre De pecado Y escuche Dios Te doy gracias Porque no soy Como los otros hombres Ladrones Injustos Adúlteros Ni aun como este publicano Ayuno dos veces A la semana Doy diezmo De todo lo que gano Mas el publicano Estando lejos No quería Ni aun alzar Los ojos al cielo Sino que golpeaba El pecho Diciendo Dios Se propicio A mi pecador Entonces Jesús Dice os digo Que este descendió A su casa Justificado Antes que el otro Porque cualquiera Que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido La oración religiosa Se resume por Jesús Como un mecanismo De enaltecimiento Personal Que solo presagia Una humillación Pública De parte del diablo Esa es la clave Cuando ores Abre tu corazón Y dile a Dios Lo que sientes No le cuentes Cuentos bonitos Dios no quiere cuentos bonitos Dios quiere tu realidad Señor Tu sabes Cuanto te amo Es mejor decirle Señor Usted sabe Que no puedo amarlo bien Porque usted dice Si me amas Guardan mandamiento Y no he podido guardarlo Ayúdeme Mire que un hombre Se acercó a Jesús Para pedir un milagro Y Jesús le dijo Si puedes creer Te será hecho Y el hombre Le tira una respuesta Ayúdame Incredulidad Y Jesús Lo sanó Que tal donde el hombre Dice Si señor Yo creo Porque conozco la ley Porque yo sé Que está escrito Porque tengo en mi boca La palabra profética Jesús le ha dicho Quita de ahí Y sigue derecho Perder tiempo Con gente religiosa No pierdas tiempo En ritos Invierte tiempo En relación con Dios Que eso es la oración Cuantos quieren decirle Señor No quiero orar De una forma religiosa Quiero tener una oración Efectiva Clara Directa Que represente Lo que mi corazón siente Y que yo pueda obtener Lo que tu has determinado Para mi vida Cuantos desean Aprender esa oración Gracias por ver el video